Está Sofi con nosotros, eh, como todos los martes trayendo investigaciones, información, obviamente que está relacionada con la zona norte y la zona oeste. Y en este caso, Sofi, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches a ambos, un gusto conocerla a Antonella Filoni TV. Igualmente, un placer. Me encantó, me encantó cómo estás en Composé y viendo el vestido, eh. Viste, mirá, impresionante, impresionante. Y también hasta hace color hasta con los ojos, porque los ojos, no sé si podés tomar los ojos de Sofi. Toma los ojos de Sofi, por favor. No, no, muy parecido también a los tuyos. ¿Vos qué ojos tenés? No, pero igual, Sofi, mirá, me ganas, pero... No sé si es un parecido. No, son tremendos. Mirá, ahí, mirá, Sofi, ahora tenés en la uno. Mirá, mirá, mirá qué lindos los ojos de Sofi. Pero son parecidos, son los dos de tuyo por el color. Los dos tienen los ojos, no son marrones café como los míos tan normales, viste, que no llaman la atención. Bueno, Sofi, vamos con Pépsico. Exactamente. Empresa de, acordemos, Florida Oeste. Exactamente. En Vicente López, que cerró la fábrica y generó toda la polémica que generó, ¿no? Exactamente. Justamente ahora acaba de finalizar la marcha que hubo desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo. Vamos a comentar un poco cómo fue el conflicto, porque no es desde ahora, chicos, esto se viene desarrollando desde hace un mes exactamente, un poquito menos, pero casi un mes. Sí. Arrancó el 20 de junio cuando se presentó un cartel en el portón de la fábrica en el cual decía que hubo, que iba a haber un cese de actividades de manera temporal. Los empleados se preocuparon, denunciaron esto al otro día. Finalmente hicieron la toma de la fábrica y todo esto terminó en un desastre, con un enfrentamiento entre las fuerzas policiales, que fue el jueves pasado, como bien todos recordamos. Tenemos el paño de esa supuesta represión, que no quiero decir eso porque... Se puede decir perfectamente. No, sin duda, pero es una palabra. A ver, está como siempre decimos debatirle. Vos escuchás, obviamente, al gobierno y a las fuerzas de seguridad, te dicen que fue un desalojo ordenado por la justicia. Sí. Escuchás a los trabajadores y a las fuerzas políticas de izquierda que hoy, hoy marcharon y que generaron disturbios... No disturbios, generaron complicaciones en la 9 de julio porque marcharon y también, obviamente, con una cuestión que es racional, que es la pérdida de muchos puestos de trabajo, aunque la inmensa mayoría del 75% terminaron acordando con la empresa o el doble de indemnización que le correspondía. O sea que la empresa, en el caso legal, habría, utilizo potencial, porque obviamente a muchos dicen que no es así, cumplido por lo menos con el tema de indemnización. Exactamente, pero cuando me refiero a represión, viste que cada uno a veces lo toma en esa palabra, a veces no. Bueno, vamos a mantener lo más neutro posible esta situación porque hay afectados por todos lados. Pero para entrar internamente a lo que es la empresa, a lo que es la fábrica específicamente, vamos a contar que se trata de 691 personas las que eran las que trabajaban en ese lugar. Sí. 155 que se encargaban de tareas administrativas fueron relocalizadas. El problema está con las 536 que no fueron relocalizadas y que les dieron la posibilidad de aceptar una indemnización, una doble indemnización, como bien dijiste. Un retiro voluntario sería, ¿no? Una cosa así. Exactamente, pero hay un problema político interno gremial dentro de esta fábrica, porque bien sabemos que está el sindicato de alimentos, que está encabezado por Rodolfo Gáer, y por un lado está la lista verde, que está a favor de la conducción, y la agrupación Bordeaux, que está en contra y que no aceptaron esta indemnización, que son los que están en protesta. Ahí está. La comisión interna de la fábrica, de donde estaban en Pépsico, no responde al gremio nacional, o sea, al gremio de Rodolfo Gáer. No es Gáer el triúmilo, el participante o integrante del triunvirato de la CGT, sino que es el hermano. Exacto. Recordemos que el Gáer de la CGT es gremialista de FATSA, del gremio de la sanidad, y en este caso es Rodolfo Gáer, que hace muchísimos años está en frente de alimentación. La comisión interna, que dicen que es bastante, digamos, que es muy dura con sus reclamos, no está o no responde a la conducción nacional, y por eso hay muchos carteles que dicen daer traidor, y de alguna manera la conducción, la Federación de la Administración Nacional, no se metió tanto en el conflicto, ¿no? Exactamente, pero ahora, como algunos, como bien decíamos, aceptaron la indemnización y otros no, ahora todos los trabajadores exigen la reincorporación. Pero, ¿qué pasa? Legalmente los que ya firmaron esta doble indemnización, que estamos hablando entre 500 mil y 800 mil pesos más... En promedio lo que recibió. Exacto, porque vos pensás que una indemnización corresponde a los años de antigüedad, el sueldo que tienen, hoy por hoy un sueldo de un trabajador de Pépsico, de un operario, estaba cerca de los 20 mil pesos. Pero más los años de antigüedad y todo lo que yo sabemos... Qué poco, 20 lucas, ¿no? Y gente que, inclusive, mucho, no es nada, a ver, Cristian me dice lo mismo. Y además, uno dice, che, me pasó en la empresa, en varias empresas está pasando este tema de los retiros voluntarios, y te dicen, te pagan, si vos aceptás retirarte, te pagan mucho más de la indemnización, el 50% más, 60% y hasta el doble como fue en Pépsico. Ahora, la realidad es que vos decís, che, es un fangote, guita, 800 lucas, ¿cuándo junto 800 lucas? Pero si vos no tenés laburo y tenés que mantener a la familia, te la patinás en un año y medio. Y si estás en esa duda de si vas a encontrar laburo en seguida. O sea, ¿cuál? A ver, si encontrás un laburo en seguida, te sale redondo. Pero si vos no encontrás laburo y estás parado durante un año y medio, evidentemente te patinás la guita, porque el tema también es el tema del seguro de desempleo, que es otro de las aristas que saltó por el tema de Pépsico, de estos despidos que hay, porque ¿cuánto te ayuda para vos cubrir lo que necesitas para vivir? Y no te ayuda nada, la realidad. Exactamente. Pero bueno, finalmente hubo un fallo de la justicia, se trata de la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que benefició a 10 trabajadores. ¿Por qué? Porque le exigió a la empresa reincorporar a 10 trabajadores. ¿Por qué 10 y no esta cantidad de más de 400 trabajadores? Por el hecho de que la denuncia se presentó en varios juzgados, porque un juzgado solo no te va a aceptar un juicio de más de 600 personas. Y bueno, ahora quieren, estas personas que quedaron afuera de este fallo, quieren tratar este tema en el mismo juzgado para ser reincorporados. Pero ¿cuál es el inconveniente acá, Mariano? Más allá de todo este tema interno en la fábrica y todo lo que quieras. El problema es, por un lado, el derecho de la empresa y por el otro lado el derecho de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la empresa puede echar a las personas y pagarles la indemnización correspondiente. Obviamente que después de que si es justo o no es justo, es otro tema. Pero legalmente está perfecto. Y más si se quieren mudar a Mar del Plata, que es la idea. O sea, trasladar parte de la fabricación. A ver, ayer hablamos un poco con el doctor Conre Kelme. El gran tema es si se ajustan al derecho o no. Hay, como todos sabemos, a nosotros nos amparan leyes laborales. Si viene un empresario y me paga lo que corresponde, en este caso paro el doble, tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, lo que llama la atención, y esto, Sofí, es increíble, yo lo leí con una nota de Ernesto Tenemann, que le mando un abrazo, si nos está mirando, que es un periodista también muy conocido, que también escribe en Infobae, que es una nota muy interesante contando cómo operan. Porque hay un equipo técnico que vino de México, que utiliza Pépsico como otras empresas muy grandes, multinacionales, que se tratan de resolver una situación de crisis. Dicen, tengo una empresa que no es tan rentable como quiero, mando este equipo técnico, en este caso, repito, son mexicanos, que llegan a la Argentina, hago la operación con un serrucho. ¿Esto qué significa? Tengo que rajar a ese cierto tipo de los rajos. No mando ni circular. Porque el gran tema de acá es, como decía Sofí recién, 20 de junio, cuando fue la gente a laburar, se encontró con un papelito diciendo, che, no laburan más, pasen a buscar su indemnización, que es más de lo que corresponde. Y no hay circular, no hay nadie, ningún vocero en la empresa, nosotros estábamos desesperados, me acuerdo acá cuando nos enteramos de esto, porque trajimos a los trabajadores, son muchos vecinos de Florida Oeste, o que sea de Vicente López, y nosotros decíamos, che, ¿alguien de Pépsico que salga a dar la cara? Nadie. Y después entendimos, a raíz de la nota de Ernesto Tenenbaum, que son equipos que vienen generalmente de otros países y hacen la operación a grandes rasgos, con serrucho y rajan gente. Varian, de esto surge el hecho de que los trabajadores justamente digan, no se cumplieron todos los pasos que debían existir antes de... ¿Esto es así? ¿Acusan a que no se cumplieron los rasgos o los legales se cumplió? No, 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 justamente por eso, y más porque la empresa justifica los despidos por un tema económico, del tema de la mala ubicación de la fábrica, como bien sabemos, presidencial... Ese es todo chamuyo, me parece. A ver, no deja ser un multinacional que tiene ganancias y que echar obviamente es muy difícil. Pero bueno, más allá de eso, por otro lado están los derechos de los trabajadores. Hoy por hoy están en huelgas, en protesta y toda esa situación, pero es muy complicado porque por un lado sí cuentan con el apoyo de la Constitución de que tienen el derecho a protestar. Pero por el otro lado, no sin permiso, porque recordemos, chicos, si ustedes recuerdan bien, cuando fue el conflicto docente por el tema salarial, cuando pusieron la carpa, ¿se acuerdan? Frente al Congreso, bueno, pidieron un permiso al gobierno de la ciudad. No, como digo, nadie. Además, por la falta de ese permiso, se justificó lo que fue el desalojo para otros la represión, que volvemos con lo mismo que sucedió obviamente en Pépsico. Pero bueno, legalmente es tanto ilegal la toma de una fábrica, como es que sucedió, como así también una protesta. Entonces, de eso se agarra tanto a la empresa como también funcionarios del gobierno, como el caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que dijo que estaban bajo el marco legal. Claro, hay un abuso. Primero hay una orden de la fiscal, ¿no? Que una jueza de San Isidro coordenó este desalojo. Después hubo un abuso sin duda de la fuerza. Era rarísimo ver tantos gendarmes y policías de la bonanza avanzar como se avanzó con dos días de toma nada más. Y acá utilizo el mismo ejemplo que sabemos ayer. Alguno que tiene algún departamento para alquilar es intrusado y están años para sacarlo. En este caso, dos días de toma y ya mandaron la bonanza. Y además también del otro lado hubo un abuso y un exceso porque le tiraban a la policía cascotes a doquines enteros. Exacto. Que inclusive hubo un gendarme bastante grave, ¿no? En el hospital José. Una mujer, una mujer, una gendarme. Sí, resumiendo. ¿Es posible, por ejemplo, una estatización de la empresa, una fábrica recuperada? Es lo que pide el Frente de Izquierda. Es algo no muy coherente. Está más ideologizado. Exacto. Pero además suelen fracasar cuando se estatizan. Pero de ahora más, ¿a dónde va la situación? Es que la idea es instalar una carpa frente al Congreso y volver a protestar hasta que puedan ser reincorporados. ¿Van a ser reincorporados? Es muy probable que no. Pueden llegar a una oferta mayor. Claro. Pero más que eso no... Si recibieron la indemnización, los que recibieron, evidentemente no. Y los que no recibieron, ojalá. Ojalá les hayan recuperado. No, los que ya recibieron ya está. Ojalá. Bueno, gracias, Sofi, por estar con nosotros. Como siempre, completito. Me gustaría, y esto lo hablábamos de Sofi antes de entrar al aire, que toquemos el otro tema, la otra cara del conflicto de Pépsico. Sí. Repito, quizá en los grandes medios nacionales, más allá de la marcha de hoy, hace un ratito, en la capital, ya medio como que se olvida, porque hay una vorágine información que va tapando una noticia a la otra. Pero lo que decía Sofi es ver qué pasa hoy en Florida Oeste. Cómo sobrevive, cómo afecta al barrio, al vecino, el tema de que Pépsico, después de tantos años, más de 20 años, en el lugar, deje de existir o deje de fabricar. Desde el vamos, los vecinos, ya te digo, dicen que tienen miedo que suba la inseguridad, porque hay menos movimiento. No, 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 el lugar. Y también afecta la baja de la venta, que haya menos comercio, menos venta de los comercios, que viven o vivían gracias a esta fábrica, que, repito, hay 500 y pico de trabajadores menos a partir de la semana pasada. Gracias por estar como siempre. No, por favor, gracias. Nos vamos al último corte acá en M20.